Mermelada de higo, eh? Mira que rica Mira que rica Gente, vamos a hacer, mira, tengo aquí unos poquitos de higo Que me han sobrado Y como nos gusta mucho la mermelada Y tengo un territo aquí, muy bañado ¿Veis? Aquí, para echarla Pues lo vamos a hacer Primero Voy a lavar los higos Que ya los había lavado Pero Estos no necesitan mucho azúcar Un poquito de agua así O no necesitan Porque Están pasadillos Están, tan dulces como la oliva Entonces Los voy a pelar con cuchillillos ¿Veis? Así, muy finitos ¿Veis? Así ¿Veis? Ahí Yo Si soy sincera A mí me gustan mucho los pequeños de los higos ¿Veis? Me gustan mucho No se lo voy a quitar esto Que a mí me gusta mucho Mira Lo voy a partir a trocitos ¿Eh? Qué bueno Mira Está de bueno Una mermelada de higo Esta Mira Este está Este Voy a quitar La cinda La piel Este está hecho Este está Vamos Para metérselo en la boca No voy a No me lo voy a comer Porque tengo un poquito Y me voy a hacer unas tostadas Luego Con ellos Mira No veis como está Está riquísimo Mira, mira, mira Mira Que los pico Mira Ahí Ahí Es tan riquísimo A ver Diera mucha gente Mermelada de mora Aquí se hace muchísimo La alpujarra La mermelada de mora Supongo yo Que a lo mejor Lo haciendo de manera No lo sé No lo sé Cómo lo hacen ahí Sé que la hacen Y la hacen muy rica En la alpujarra Ahí se hacen muchas cositas Con la miel Con Hacen miel Hay muchos panes Y con la miel Hacen Verdaderas viguerías Y hacen unos dulces Es que la alpujarra Es mucha alpujarra El alpujarra Es Yo creo Que es muy parecida No voy a decir Porque luego La gente se puede molestar No Ahí Mira Es una poquita Nada más Para que veáis Como se hace De brevas Estos no son higos Son brevas Los higos son verdes ¿Sí? Estos son brevas Lo que pasa es que son muy chiquitillas Ahora voy a dejar el perejillo Porque es que me gusta A mí Me encanta El perejillo Me encanta Aquí se voy a echar Un poquito De agua ¿Ves? Aquí se voy a echar Porque esto No tiene tanto No tiene tanto caldo Como es la mora ¿Sí? La otra furtilla ¿Eh? Uy Se ha caído una cáscara Aunque a mí Quieras que te diga Yo La puedo hacer Hasta con cáscara ¿Eh? No la voy a hacer Con cáscara Pero Porque comen los demás Si no por mí Con cáscara y dos A mí me encanta La cáscara Bueno Veo Echar Bueno La voy a poner En la lumbre Uy Esta está Para que la veáis A ver Si se consigue ¿Ves? Mira Son Son unos poquitas Nada más ¿Eh? Pero bueno Aquí podéis echar Las que queráis ¿Eh? Ya voy a coger Una tacita Voy a echarle Media tacita De agua ¿Eh? ¿Veis? Media tacita de agua Ahí Ya está Le voy a echar Un poquito Nada más ¿Eh? Porque luego Le voy a echar El azúcar Y va a aumentar El doble La mitad De media taza ¿Eh? Que por cierto Voy a beber Y la voy a echar También Ahí la vamos a dejar Ahora la vamos a dejar Que hierva Y cueza ¿Vale? Que hierva Y cueza Voy a echarle un poquito De azúcar Voy a echarle azúcar A mi gusto ¿Eh? De principio Le voy a echar Un par de cucharadas ¿Eh? Más no Yo no le voy a echar Canela ¿Eh? Va a echarle Dos cucharadas De azúcar ¿Ven? Ahí Esto te quema Con Ahí La vamos a dejar coser No hay muchas Hay un poquito Pero Un cuenquecillo Una poquita Con una tostada Ahí Es que quiero que la veáis Como se hace Y como Y Como queda Esto va Viento de popa Ya está Porque como es aluminio Mirad ¿Veis? Es aluminio Corriendo Calienta Corriendo Calienta Las cáscaras Sueltan Moradillos Sueltan Moradillos Bueno Cuando tenga Cocido Os lo enseño ¿Eh? Voy a echarle Otra cuchara más Voy a echar otra cuchara más Y ya no le voy a echar Más azúcar Hasta que se termine De coser Que yo vea ya Si le puede faltar Algún azúcar ¿Vale? Y que si no le falta azúcar No le echo más Y ya lo dejáis cosiendo Ahí ¿Cómo huele esto? Madre mía Uy, qué rico Ahora mismo Cuando esté cosido ¿Eh? Porque Yo creo que no Ni lo voy a pasar Sino con el tenedor Mismo Lo voy a echar Y no le voy a hacer más nada Por ahora Ahí va cosiendo Sí Mirá Yo no le he echado A ver No le he echado No le he pasado Por el chino Esta no la voy a pasar Yo no le voy a quitar Nada ¿Eh? No le voy a quitar Absolutamente Nada Porque a mí me gusta Que tenga Trocitos ¿Eh? Trocitos Mirad Mirad el caldo Mirad Mirad el caldo Quiero que lo veáis Especito Pero espeso Espeso ¿Eh? De toda la Todo cuando se enfría Se queda muy espesito No me gusta echarle nada Absolutamente nada No le he hecho nada Bueno lo voy a echar aquí ya Que esto ya está hecho Esta boquita de mermelada Lo voy a echar aquí en este tarrito ¿Eh? Esto está ya Pero que si no Me había quedado Vamos Mirad que Que me va a hacer caramelo ¿Dónde está? Ah está aquí Bueno Ahí Ahí Mirad Yo quiero que lo veáis ¿Eh? ¿Eh? Esta boquita De mermelada De higo ¿Eh? Yo no la paso Cuando hay mucha La paso por la Por la parte gorda del chino ¿Eh? Mirad Me ha salido un tarrito entero Mirad Mirad De higo ¿Eh? Mermelada De higo Está muy buena Con un poquito de canela ¿Eh? A esto sí le podéis admitir Canela Está muy buena Pero un poquito ¿Eh? Le doy un poquitito Yo no le he echado ¿Eh? Yo no le he echado Yo la voy a dejar Que se Se enfríe ¿Eh? La voy a dejar ahí Que se enfríe Mirad que cosa Más rica Mirad 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 que cosa más rica Mermelada de higo ¿Eh? De brevas De brevas No son higos Los higos son Después de la breva ¿Eh? Mirad Que cosa más rica Esto Hasta en un Eh En Lo digo Con 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 el yogur Con un yogur Con 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 lo que queráis Helado De 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 nata Con lo que queráis Y yo Le voy a echar Una fotito Porque mirad Os voy a enseñar Que maceta Mirad Mirad que cosa Más linda Mirad Mirad que cosa más linda Pero le voy a echar la fotito Le voy a echar la fotito Juntos ¿Eh? Me la da de mí Aquí Qué bonita ¿Vale? Es que es precioso Me encanta Hasta ahora Y me costó Tres euros Nada más Tres euros Esta macetita Mirad Esto Que veis aquí Tres euros Tres burillos Y está preciosa Bueno Hasta ahora Y probad Hacerla Y probadla Que está muy rica ¿Eh? Os lo digo ¿Eh? Probadla Está riquísima No